Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, pues en esta ocasión lo que vamos a hacer es dedicar el vídeo a una función que no es por todo el mundo conocida, pero sí resulta muy útil y muy práctica cuando queremos hacer sobre todo comparativas entre datos reales y datos presupuestados o proyectados. Queremos elegir diferentes periodos de tiempo que se nos actualice toda la información de forma automática. Esta función es la función desref. Entonces lo primero que vamos a ver es cómo es la síntesis de esta función para entender en cada momento qué información tenemos que facilitar a este para que nos ofrezca el resultado que queremos conseguir. Después lo que haremos será aplicarlo a un ejercicio práctico que es el que tenemos en pantalla. Y por último, sabéis que para todos aquellos que sois miembros del canal, os ofrezco unos contenidos exclusivos para vosotros. Lo tenéis en el apartado de miembros y lo que haré será avanzar un poquito más con la función desref, graficar también con la función desref y sacarle mayor partido a esa función. Entonces vamos con ello. Bueno, ¿cómo funciona la función desref? Bueno, pues la función desref está pensada para trabajar con rangos, es decir, con conjuntos de celdas. Un conjunto de celdas que esté compuesta por un conjunto de columnas por un número de filas. Entonces lo primero que vamos a hacer es elegir la función desref, utilizarla para buscar solamente el contenido de una celda en concreto. Después lo que haremos será utilizar la función desref para aplicarlo a un rango de celdas, ¿vale? Bueno, imaginaros que tenemos aquí una tabla que es una proyección de una cuenta de resultados, ¿vale? Tengo aquí ventas, coste de venta, margen bruto, gasto de estructura, beneficio antes de intereses e impuestos, intereses, beneficios antes de impuestos, impuestos y el beneficio neto, ¿vale? Y luego lo tengo proyectado para 12 meses, ¿vale? Tengo aquí numerados los meses, aquí arriba, y tengo aquí también numeradas las filas, ¿vale? Aquí de la 1 a la novena fila, ¿vale? Entonces imaginaros que yo parto de esta celda de aquí, le tengo que decir a Excel con esta función, te voy a decir, mira, vas a partir de esta celda y quiero que vayas a buscar el contenido de esta celda de aquí, ¿vale? Lo que yo quiero es conseguir el coste de ventas del mes de marzo. Entonces esta función lo que me dice es, dime dónde me tengo que situar y dime cómo tengo que moverme y dime qué información la que quieres que te devuelva, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer con un ejemplo que es cómo mejor se ve, ¿vale? Yo empiezo a escribir función de ref, abro paréntesis y me sale la síntesis de la función. Son cinco elementos, sabéis que aquellos que están entrecorchetados no son obligatorios, ¿vale? Por lo tanto, en esta primera búsqueda lo que vamos a hacer es centrarnos en los tres primeros. Entonces yo le voy a decir, ¿de qué celda es de la que quiero que partas? Pues mira, quiero que partas de esta celda de aquí, punto y coma. ¿Cuántas filas quiero que te muevas? Pues mira, quiero que bajes dos filas porque quiero que me des un dato que es el coste de ventas, ¿vale? Que está dos filas más abajo. Por lo tanto le digo un 2 en positivo. Si quisiera que subiera hacia arriba, tendría que decirle el número en negativo, ¿vale? Punto y coma. Y una vez que ha bajado ya y que está aquí en coste de ventas, lo que le tengo que decir es cuántas columnas tiene que mover a la derecha o a la izquierda, ¿vale? En este caso, como lo que quiero es que me devuelva el coste de ventas del mes de marzo, se tiene que mover a la derecha tres columnas. Le voy a decir un 3 en positivo. Si quisiera que se moviera hacia la izquierda, tendría que decirle el número en negativo, ¿vale? Bueno, hasta aquí. Sabéis que luego tengo aquí el alto entrecorchetado y el ancho entrecorchetado. Por lo tanto, como está entre corchetes, no es obligatorio para que me ofrezca un resultado. Por lo tanto, vamos a cerrar aquí y vamos a dar un Enter. Y fijaros, me sale 635,25, que es justo lo que tengo aquí marcado en verde, ¿vale? Bueno, vosotros me podéis decir, pues mira, Rosa, es que para conseguir esa información, pues no me voy a molestar tanto. Directamente me vengo aquí, debajo, con el símbolo más, me voy a buscar la información, le doy un Enter y ya la tengo recuperada. Y yo os diría, pues sí, pero es que aún habéis acabado de ver cuál es la utilidad de la función de ese rec, ¿vale? Lo vamos a ir complicando un poquito más. Entonces, me voy a venir aquí abajo, ¿vale? Imaginaros que yo lo que quiero extraer ahora es el margen bruto de enero a junio, ¿vale? Margen bruto de enero a junio. Y lo quiero sacar de aquí, de esta preyección que tengo aquí realizada, ¿vale? Luego lo que yo voy a querer es decirle a Excel que me haga la suma de estas celdas de aquí, ¿vale? De enero a junio. Las voy a poner en un color diferente. Estas de aquí, ¿vale? Son las que yo quiero sumar. Y lo quiero sumar con la función desref. Entonces, lo que voy a hacer es venirme aquí, escribo desref, abro paréntesis y lo mismo le voy a decir, mira, quiero que partas de esta celda de aquí, punto y coma. Quiero que bajes una, dos, tres líneas para que te sitúes en la línea del margen bruto. Quiero que te muevas una celda hacia la derecha, ¿vale? Y de este momento, donde está situado mi cursor sería aquí, en el margen bruto del mes de enero. Ahí es donde tendría situado mi cursor, ¿vale? Lo voy a cerrar para que lo veáis. 975, ¿vale? He situado el cursor aquí. Bueno, ahora lo que le quiero es decirle a Excel que me ofrezca la suma de enero a junio, ¿vale? Por lo tanto, vuelvo otra vez aquí a mi función y sigo, sigo introduciendo datos, ¿vale? De momento le he dicho la referencia del punto de partida, las filas que quiero que se mueva, hacia abajo, le he dicho tres filas hacia abajo, que se mueva una columna hacia la derecha. Yo la tendría el cursor situado aquí, en enero, margen bruto 975. Ahora lo que tengo que decir es cuál es el rango de celdas que quiero que me sume, ¿vale? Entonces, para decirle un rango de celdas, un rango de celdas tendré que decir el número de filas que componen la altura y el número de columnas que componen el ancho, ¿vale? Por lo tanto, como yo quiero que me sume el margen bruto de enero a junio, pues el alto va a ser solamente una única fila, ¿vale? Le voy a decir un 1, punto y coma, y luego le tengo que decir el ancho de ese rango, ¿vale? El ancho es el número de columnas que compone ese rango, que va a ser, pues, 6 columnas, le digo un 6, ¿vale? Bueno, si yo esto lo dejo aquí, ¿vale? Lo que va a ofrecerme me dice desbordamiento porque yo lo que quiero es que me dé una suma, el resultado que es la suma. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues voy a introducir esto dentro de la función suma. Suma, abro paréntesis, cierro paréntesis, y de esta manera lo que le estoy diciendo es que me dé la suma de ese rango que le he dicho que vaya a localizar, ¿vale? 7522,72, que si yo hago la suma de este rango, veis que aquí abajo aparece 7522,72, ¿vale? Bueno, de momento hemos visto cómo utilizar la función de esa red para que vaya a buscar el contenido de una celda específica, que lo hemos visto aquí arriba. Hemos visto cómo utilizar la función de esa red para que me ofrezca la suma de un rango que yo le he dicho que vaya a buscar, ¿vale? Yo le he dicho que partiendo de aquí, baje hasta aquí, se mueve una columna a la derecha, y luego después me sume todas estas celdas, ¿vale? Bueno, aún no hemos visto realmente la utilidad que tiene la función de esa red, porque esto vosotros me podéis decir, pues mira Rosa, es mucho más fácil venirte aquí, abro paréntesis, selecciono las celdas que quiero sumar, y cierro paréntesis. Tardo menos, me ofrece el mismo resultado, ¿vale? Y os tengo que dar la razón, ¿vale? Pero vamos a ver realmente cuál es la utilidad. Os tenía que explicar esto para que entendieras exactamente cómo funciona la función de red, y ahora ya le vamos a sacar partido. Entonces, fijaros, yo tengo aquí arriba dos tablas. Tengo una tabla presupuestada, ¿vale? Donde tengo una profit and loss, una p y g mensualizada, ¿vale? Y aquí tengo pues mis datos que yo he proyectado que iba a conseguir. Y aquí abajo tengo mis datos reales, ¿vale? Tengo una cuenta de resultados, pero con datos reales, ¿vale? La misma estructura de enero a diciembre, ¿vale? Y con las mismas filas, ¿vale? Ventas, coste de venta, margen bruto, gasto de estructura, beneficio antes de intereses de impuestos, intereses, beneficios antes de impuestos, impuestos y beneficio neto, ¿vale? Entonces tengo aquí una tablita preparada donde yo lo que quiero es calcular la desviación, ¿vale? Y quiero calcular la desviación acumulada al mes 6. Tengo aquí un desplegable, tengo aquí una lista de validación donde yo puedo elegir pues del mes al cual yo quiero calcular la desviación, ¿vale? Entonces en función del mes que yo elija, si yo por ejemplo quiero calcular la desviación del primer trimestre, pues le diré que me haga la suma de la desviación al mes 3 y lo que irá será a buscar a la tabla de real, me sumará aquí todos los dados reales hasta el mes que yo le he dicho, a la tabla presupuestada me sumará aquí los datos que yo le he dicho de presupuesto al mes 3 y por último haremos aquí, calcularemos la desviación, ¿vale? Entonces esto ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con la función desred, ¿vale? De manera que una vez que lo tengamos hecho, si yo quiero cambiar aquí y en lugar de analizar la desviación al mes 3, quiero analizar la desviación al mes 6, lo voy a hacer solamente cambiando esta celda y automáticamente pues me va a calcular y me va a devolver un resultado. Entonces empiezo a formular. Me voy aquí a real. Fijaros, real es la tabla que tengo aquí abajo. Escribo la función desred, ¿vale? Le voy a decir, mira, quiero que aquí en esta celda me traigas la suma de las ventas de enero a marzo, a el mes 3, que es el que yo tengo aquí, ¿vale? Entonces voy a decir, mira, quiero que vengas a esta tabla de aquí, que es la tabla donde tengo la información de real, ¿vale? Quiero que, como estoy en la línea de ventas, quiero que bajes una única fila. Quiero que te muevas una columna a la derecha. Y ahora te voy a decir cuál es el rango que quiero que me sumes, ¿vale? Entonces el rango que quiero que me sumes es el alto y el ancho. El alto es una única fila, ¿vale? Porque quiero que me sumen las ventas. Entonces va a ser una única fila. ¿Y el ancho cuál va a ser? Pues mira, el ancho va a depender, va a depender de lo que yo te indique aquí en esta celda. Entonces lo que voy a decir es que en lugar de que venga a buscar el 3, que venga a buscar la información que contiene esta celda de aquí, ¿vale? Voy a cerrar paréntesis, ¿vale? Por lo tanto le he dicho, oye, vente a esta tabla de aquí. Te bajas una fila, te mueves una columna a la derecha y una vez que estés ahí, lo que quiero es que me sumes un rango que tiene una fila de alto por el número de columnas que yo te indique aquí, ¿vale? Esto tal cual lo tengo, lo único que va a hacer es que me ofrece los resultados, me trae los números, ¿vale? Me trae los números que serían estos de aquí. Pero yo no quiero que me traiga estos números, lo que quiero es que me ofrezca la suma. Entonces lo que voy a hacer es meterme aquí delante, escribo la función suma y entre paréntesis introduzco pues la función desred. Aquí está, 4.634. Si yo sumo esto de aquí, me da 4.634. Pero fijaros que si yo ahora me vengo aquí y elijo, por ejemplo, 6, automáticamente me va a ofrecer el resultado de enero a junio, ¿vale? Luego ya empezamos a ver un poquito cuál es la utilidad de la función desred. Vamos a escribirla aquí. Esta función, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, bueno, pues hacer lo mismo pero para las líneas de abajo, ¿vale? Yo quiero tener aquí que me extraiga, que me haga un acumulativo al mes que yo seleccione aquí de mi cuenta de resultado real, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es, bueno, pues analizar cómo tengo que hacer para copiar esta función a las celdas de abajo y no tener que volver a formular una por una, ¿vale? Entonces empiezo y digo, pues mira, la celda de partida va a ser la misma en todas las líneas. Luego el B33, este de aquí, le voy a fijar. Voy a poner un símbolo del dólar delante, ¿vale? Luego después le tengo que decir cuántas filas quiero que baje. Entonces lo que le voy a decir es que en lugar del 1 quiero que vengas a buscar este 1 de aquí, ¿vale? Para que cuando ya arrastre hacia abajo no tenga que cambiarlo de forma manual, sino que al arrastrarlo pues vaya bajando la referencia de la celda que contiene el valor, ¿vale? Le voy a decir aceptar, ¿vale? Y sigo una columna, sí que quiero que se mueva una columna a la derecha, ¿vale? El alto del rango que quiero sumar va a ser siempre 1 en todas las líneas y el número de columnas que quiero que me seleccione el rango va a ser el que yo te indique aquí, por lo tanto este F45 también lo tengo que fijar, ¿vale? Este le fijo, Enter y ya lo tendría, ¿vale? Entonces vamos a arrastrarlo 1 hacia abajo para comprobar que lo hemos hecho bien, ¿vale? El coste de ventas, voy a arrastrar esta función hacia abajo para que veamos lo que acabo de hacer, ¿vale? ¿Qué es lo que hace aquí? Bueno, pues se sitúa en esta celda, se baja el número de líneas que indica a 35 que serían 2, por lo tanto se pone aquí, se mueve una columna hacia la derecha y después lo que va a hacer va a ser sumar un rango, seleccionar un rango que va a estar compuesto por una fila de alto y por el número de columnas que yo le he dicho aquí, F45, ¿vale? Por lo tanto, si yo sumo de aquí de enero a junio, de enero a junio salen 3.780,65 que es lo mismo que tengo aquí, ¿vale? Luego ya he visto que arrastrando lo puedo hacer y que funciona. Lo voy a hacer así para todas las celdas, aquí tengo un formato condicional, lo voy a quitar para que se vea mejor, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí lo tenemos. Si yo sumo, por ejemplo, el beneficio después de impuesto de enero a junio, de aquí a aquí, bueno, pues me suma 3.478,67. Si yo vengo aquí y elijo, por ejemplo, al mes 2, me va a actualizar la información. Si elijo al mes 5, me va a actualizar la información, ¿vale? Bueno, pues voy a hacer lo mismo pero para presupuesto, ¿vale? Para presupuesto voy a escribir la función de ref, abro paréntesis, le digo la celda de referencia, pues fíjate, voy a trabajar con esta tabla de aquí, ¿vale? Punto y coma. Le tengo que decir el número de filas que quiero que se mueva hacia abajo, que va a ser este de aquí. Le tengo que decir el número de columnas que quiero que se mueva hacia la derecha, que va a ser una. Le tengo que decir cuál es la amplitud del rango que con el que quiero trabajar, ¿vale? Que va a tener una fila de alto y luego va a tener un ancho que va a depender de lo que yo le indique aquí en esta celda, ¿vale? Esta celda de aquí de partida la voy a fijar porque siempre va a tener que venir a buscar a esta misma celda, la B16, y la celda que indica la amplitud del rango también la voy a fijar. Ahí le voy a poner el símbolo del dólar delante de la F y delante del 45, ¿vale? En la 17 lo dejo que se pueda mover porque a medida que yo arrastre hacia abajo la función quiero que vaya cogiendo el número 1, el 2, el 3, el 4 o el 5, ¿vale? El alto del rango es el mismo, es una fila y el ancho lo he fijado con el número 5, ¿vale? Una vez que lo tengo lo que voy a hacer es decirle que quiero aplicar la suma. Lo meto entre paréntesis y aquí, ¿vale? 9.157,65 que son 5 meses. Me vengo aquí de enero a mayo, 9.157,65, luego estaría bien, ¿vale? Voy a arrastrarle una celda hacia abajo. El coste de las ventas presupuestadas serían 3.205,18. Voy a comprobar que sale bien de aquí a mayo, 3.205,18. Por lo tanto, una vez comprobado que arrastrar la fórmula me la hace bien, pues arrastro directamente las celdas de abajo. Voy a borrar este formato condicional. ¿Vale? Y aquí lo tengo. Entonces, fijaros que yo ahora, si cambio el número de meses con el que quiero trabajar, automáticamente me actualiza la información. Y por último, lo que tengo que hacer es calcular la desviación, pero esto ya es una resta. ¿Vale? ¿Cuál sería? Bueno, pues sería dato real menos el dato presupuestado. ¿Vale? Me sale 100 en el negativo. ¿Por qué? Porque he vendido menos de lo que había presupuestado. ¿Vale? Esto directamente lo arrastro hacia abajo. Y veo rápidamente donde tiene una diferencia positiva y negativa. ¿Vale? Voy a quitar el formato condicional, que no es el objeto de este vídeo. ¿Vale? Aquí está. De manera que, cuando yo elija, por ejemplo, el trimestre, pues yo tengo aquí una desviación acumulada de la periodicidad que yo elija automáticamente. Fijaros. Bueno, y llegados a este punto, ¿qué más podemos hacer? Bueno, pues aquí lo que hemos hecho ha sido utilizar la función desred para hacer un acumulado. Acumulado al mes que nosotros elijamos. El mes de marzo, el mes de junio, el mes de septiembre. Pero, ¿qué ocurre si yo quiero partir de un mes determinado a un mes? Por ejemplo, yo puedo partir del mes de abril al mes de junio. Y quiero que aquí se me busque la información y hacer el cálculo para estos meses, hacer el análisis para estos meses. Bueno, pues lo vamos a hacer también con la función desred. ¿Vale? Una vez que tengamos esto calculado, ¿qué más podemos hacer? Bueno, pues una vez que tengamos esto formulado, aquí abajo lo que podemos elegir es cuál es la variable que queremos graficar. Por ejemplo, imaginaos que yo tengo aquí del mes 1 al mes 6 y yo quiero graficar las ventas y saber cuál ha sido la evolución de lo presupuestado respecto a lo real. Bueno, pues aquí lo tengo. ¿Vale? O imaginaos que quiero elegir el beneficio neto. Bueno, pues aquí lo tengo. Imaginaos que en lugar del 1 de enero a junio yo quiero hacerlo de abril a junio. Bueno, pues aquí tengo el gráfico. ¿Vale? O imaginaos si yo quiero graficar ventas y beneficio neto. Bueno, pues aquí tengo las ventas y tengo el beneficio neto. O quiero graficar ventas y margen bruto. Bueno, pues aquí lo tengo. ¿Vale? Esto lo dejaré en el apartado de miembros. Para todos aquellos que os habéis animado ya a colaborar con el canal, sabéis que hay contenidos interesantes. Y para todos aquellos que aún no os habéis animado, pues si os resulta de vuestro interés, pues hay contenidos bastante interesantes. Y que intento que sean contenidos nuevos y que no sean fácilmente encontrables en YouTube. Que hay muchísima información ya subida, muchísimo contenido. Y la verdad es que encontrar contenido nuevo requiere un tiempo y un esfuerzo. Entonces, para todos aquellos que os animáis a colaborar y que sois miembros, pues ahí intentaré dejar contenido específico para vosotros. Bueno, pues muchas gracias si habéis llegado hasta aquí. Espero que os resulte útil. Espero veros por aquí próximamente y que tengáis una buena tarde. Gracias. 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 Gracias.